Nuevo grupo en el canal, primera reacción, así que prepárate después del intro. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Ok, hoy tenemos una recomendación y esto es Yaritza y su esencia y Grupo Frontera. Grupo Frontera hicimos una reacción con la colaboración de Bad Bunny hace unos días y voy a dejarte el link en la descripción y también aquí en la pantalla para que veas esa reacción. Pero Yaritza y su esencia es un nuevo grupo que estamos trayendo al canal, así que muchísimas gracias por sus recomendaciones. Así que nos vamos a preparar y bueno, les voy a decir un poquito más cuando hagamos esta reacción. Y nos preparamos y le damos play. Ok, espérense un momento. Yaritza y su esencia, recontra jóvenes, son diablos jovencitos, pero qué buena voz que tiene. Quiero también decirles que cuando hago reacciones por primera vez, no busco información antes de hacer la reacción porque no quiero tirarme, no quiero meterme algo ya sabiendo que esperarme, ya teniendo muchísima información. Quiero que la reacción sea genuina, quiero que sea honesta y no sea la verdad la trayectoria de este grupo. Pero cuando termino las reacciones por primera vez, entonces ahí es que busco toda la información sobre el cantante, sobre los grupos y eso es exactamente lo que voy a hacer con Yaritza y su esencia, que me parecen recontra jovencitos. Ok, vamos a retrasar un poquito. Y le damos play. Me gusta el tono de voz que tiene. Me gusta bastante. Esperense un momento, por favor. Me gustó esa entrada. Me gusta la señal de que me encontrado aquí. Uy, esta canción está como que un corta venas, está romántica. Hay como que un poquito, bueno, amor, dolor, uy, un poquito de todo. Tengo sentimientos encontrados ahora mismo, con esos tonos de voces que tiene. Vamos a ir. No me pidas disculpas, que la culpa es mía. Frágil. ¿Por qué no tengo corazón así? Oh. Así como el que te dio honor a ti. Yaritza y su esencia. Necesito buscar información. Me gustó muchísimo el tono de voz que tiene. La culpa es mía. ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dio honor a ti. ¿Por qué el que me tocó mi espalda? Uf, uf. Se me metió ese tono de voz. Se me metió así al corazón. Un tono de voz muy bonito. Mucho talento. ¿Cuántos años tienen? Estoy como que recontra curiosa ahora mismo. Y por si acaso, estoy pausando el video por cuestiones del copyright para que no me los bloqueen. Pero voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Vamos a ir. Este, esta voz. Dios mío, me está matando. Esta canción ya me la imagino en Challenges, en TikTok. Quizá con esa canción. Diablo, está muy buena la canción. Me gustó. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí está aquí. Por eso lo rompí. Es que las canciones mexicanas, el ritmo ese mexicano que es especial, que es único porque no puedes. Tú cuando escuchas estos ritmos, tú dices, México. Y de verdad que te atrapan. Pero esta canción, creo que por la voz me está llegando a mí también. Por el estilo de Yaritza. Diablos. Me gusta este estilo. Tiene estilo, un look urbano. Juvenil porque es jovencita, pero urbano. Lo veo así. Diablos. Cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Ok. Nueva fan de Yaritza y su esencia. Grupo Frontera me gusta, pero tengo que ser completamente honesta. Más me está gustando el estilo y la parte de Yaritza. En esta canción por lo menos. Vamos a ir. Me gusta mucho el tono de voz que tiene Yaritza, carajo. Tengo que buscar ahora. Yo sé que lo voy a hacer después de la reacción, pero como que quiero buscarlo ahora mismo. Me está causando más intriga todavía. Vamos a seguir. Esa parte me gusta. Necesito un trago ahora mismo. Necesito una cervecita para escuchar esa canción. Por Dios que lo siento así. Es como que esto es para llorar. Es para jalarse los pelos. Dios mío. Esa canción está profunda. De verdad. La letra de la canción. No lo viste fácil. Yo quería en un corazón así. Así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mi es frágil. Por eso lo rompí este fácil. La letra está muy bonita. De verdad que alguien, si es que tú dedicas esta canción a alguien o te has puesto a llorar con esa canción, porque de verdad que lo siento así, que uno se puede poner a llorar hasta con esa canción, porque es un corta venas para mí. Ese ritmito, la letra, el tono de voz, de voces de ambos. Diablo, está profunda la canción. De verdad. Está intensa la canción. Vamos a seguir. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Cuando me duele el alma, cuando me desmitiendo. Diablos y Aritz, está brutal. Está brutal. El estilo, el ritmo, el arreglo de esa canción, esta colaboración está brutal. Cuando me desmitiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no sé como tú, la que sí me estoy muriendo. Diablos. Estoy como que hipnotizada acá. Ok. Vamos a pararlo ahí. Yaritza y su esencia y Grupo Frontera, canción frágil. Me he quedado sorprendida. Primera vez que estamos trayendo al canal a Yaritza y su esencia. Me encantó el estilo. Me encantó el tono de voz. Me encantó porque son recontra jóvenes. Tienen un estilo juvenil, los tres, Yaritza y su esencia. Yaritza, me encanta el estilo que tiene. Aunque se le ve urbana por el look que tiene, pero te está cantando aquí otro género. Y me gusta porque es moderna, es refrescante, es diferente ese estilo, pero el tono de voz que tiene me atrapa completamente. Y Grupo Frontera es el segundo video que traemos, segunda colaboración con Grupo Frontera. Y me gusta el estilo de ellos también. Pero tengo que ser honesta y de verdad que para mí en esta colaboración me gustó más la parte de Yaritza. Yo creo que por el tono de voz que tiene que me atrapó, por el estilo que tiene, porque la interpretación, por esos tonos, por esas notas de Yaritza. Me gustó muchísimo y de verdad que creo que tenemos que escuchar más canciones de Yaritza y su esencia. Si tienes más recomendaciones, por favor déjamelo en los comentarios y cuéntame qué te pareció esta canción. Y yo creo también, como lo dije durante el video, creo que van a ver van a ver challenges en TikTok con esa canción. Porque ese es un cortavenas. ¿A quién dedicas esa canción? ¿Te identificas con esa canción quizá? No lo sé. Déjame tus comentarios. También comparte el video si es que te gustó esta video reacción. Dale like al video y por supuesto suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.